Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y lléname De tu presencia Lléname De tu poder Lléname Lléname De tu amor Y lléname De tu presencia Lléname De tu poder Lléname 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 De tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Lléname 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 de tu amor y lléname de tu presencia lléname, lléname de tu poder lléname, lléname de tu amor Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios lléname lléname de tu amor lléname lléname Gracias por ver el video.